Si tu boquita se chocara con la mía, ¿qué hombre más feliz me harías? Si tu supieras lo que siento por dentro, ¿cuándo te debo pasar? Comprenderías por qué te tengo siempre dentro de mi pensamiento Entenderías que son buenos sentimientos lo que a ti te quiero dar Paso las noches pensando en la forma de estar cerca de ti Y decirte todo lo que está en mi alma cuando tu sonrisa inspiras Eres el centro de mil cosas bellas y me haces suspirar Cuando veo la ternura en lo que es de yo, ¿qué tiene tu mirar? Es que mi pobre corazón se vuelve loco en su latido por ti Quiere entregar, quiere vivir todo lo que me hace sentir, cariño Es que mi pobre corazón me pide al grito que tú escuches mis voos Quiere llegar contigo al bien y con la bendición de Dios Paso las noches pensando en la forma de estar cerca de ti Y decirte todo lo que está en mi alma cuando tu sonrisa inspiras Eres el centro de mil cosas bellas y me haces suspirar Cuando veo la ternura en lo que es de yo, ¿qué tiene tu mirar? Es que mi pobre corazón se vuelve loco en su latido por ti Quiere entregar, quiere vivir todo lo que me hace sentir, cariño Es que mi pobre corazón me pide al grito que tú escuches mis voos Quiere llegar contigo al bien y con la bendición de Dios Quiere llegar contigo al bien y con la bendición de Dios Quiere llegar contigo al bien y con la bendición de Dios Quiere llegar contigo al bien y con la bendición de Dios Quiere llegar contigo al bien y con la bendición de Dios Quiere llegar contigo al bien y con la bendición de Dios Quiere llegar contigo al bien y con la bendición de Dios Quiere llegar contigo al bien y con la bendición de Dios Quiere llegar contigo al bien y con la bendición de Dios Quiere llegar contigo al bien y con la bendición de Dios Quiere llegar contigo al bien y con la bendición de Dios Quiere llegar contigo al bien y con la bendición de Dios Quiere llegar contigo al bien y con la bendición de Dios Ya no me vas a ver, pues me entiende cansado No es que estoy muy triste, tampoco preocupado Ya no me vas a ver, pues no vale la pena Que yo te ande buscando, que yo te ande buscando A ti no es cosa buena Ya no quiero tu cariño, ya no quiero verte Pero te voy a besar, que tenga mucha suerte Ya no quiero estar contigo, no puedo quererte Quiero tener tu olvido, aunque me des la muerte Ya no me vas a ver, mejor vete olvidando Porque en lugar de amar, me estaba traicionando Ya no me vas a ver, pues no vale la pena Que yo te ande buscando, que yo te ande buscando A ti no es cosa buena Ya no quiero tu cariño, ya no quiero verte Pero te voy a desear, que tenga mucha suerte Ya no quiero estar contigo, no puedo quererte Quiero tener tu olvido, aunque me des la muerte Ya no me vas a ver, mejor vete olvidando Porque en lugar de amar, me estaba traicionando Ya no me vas a ver, pues no vale la pena Que yo te ande buscando Que yo te ande buscando A ti no es cosa buena Ya no quiero tu cariño, ya no quiero verte Pero te voy a desear, que tenga mucha suerte Ya no quiero estar contigo, no puedo quererte Que quiero tener tu olvido, aunque me des la muerte Ya no quiero tu cariño, ya no quiero verte Que yo te voy a desear, que tenga mucha suerte Ya no quiero estar contigo, no puedo quererte Que quiero tener tu olvido, aunque me des la muerte ¡Ay! ¡Ay! La vecinita le dijo a mi mamá Que yo le busco mucho, que yo le busco mucho Y la verdad, la vecina no está mal Pero está como loquita, pero está como loquita Pero total, pensándolo muy bien Lo loca, se le quita, lo loca, se le quita Como otro caso que le pega en la cabeza Y la dejo nuevecita, y la dejo nuevecita La vecinita le dijo a mi mamá Que quiere ser mi novia, que quiere ser mi novia Y a mi mamá, como que no le cae bien Que le quiten mi cariño, que le quiten mi cariño Pero total, pensándolo muy bien Yo ya no soy un niño, yo ya no soy un niño Y mi mamá le dirá a comprender que son cosas del destino Que son cosas del destino Ay li lo ley, le lo ley Ay li lo ley, le lo ley La vecinita le dijo a mi mamá Que quiere ser mi novia, que quiere ser mi novia Y a mi mamá, como que no le cae bien Que le quiten mi cariño, que le quiten mi cariño Pero total, pensándolo muy bien Yo ya no soy un niño, yo ya no soy un niño Y mi mamá le dirá a comprender que son cosas del destino Que son cosas del destino Ay li lo ley, le lo ley Ay li lo ley, le lo ley Ay li lo ley, le lo ley Ay li 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 li lo ley, le lo ley Pero como si, yo no quería compadre Tal vez tú piensas que me estoy chupando el dedo Pero no es fácil que me puedas engañar Yo siempre supe que andabas con el lechero Como enemigo no le quise reclamar También ya supe que andas con el abonero Con el tacita te va a llevar a pasear Que tu patrón te acaba de subir el sueldo Y que a Capuco te va a llevar a pasear Mientras tú piensas que te estoy chupando el dedo No te imaginas lo que puede suceder Mientras que tú eres más feliz con tu lechero Yo me la paso más feliz con su mujer Y tu tacita, tu patrón y tu abonero Se imaginaron que se me iban a escapar Ellos no saben que todito es su dinero Con sus esposas yo me lo voy a gastar Y por eso Con tu lechero te vas a quedar Chupake, chupake, chúpate el dedo Con tu bonero te vas a quedar Chupake, chupake, chúpate el dedo Con tu tacita te vas a quedar Chupake, chupake, chúpate el dedo Tu patrocito y tú vas a quedar Chupake, chupake, chúpate el dedo Chupake, 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 chupake Y esto es Para que se aprenda el médico Carlos Sánchez ¿Tú que me dijiste negro? A ver, a ver, a ver Y si tú piensas que me estoy chupando el dedo No te imaginas lo que pueda suceder Mientras que tú eres más feliz con tu lechero Yo me la paso más feliz con su mujer Y tu tarcita, tu patrón y tu abonero Se imaginaron que se ni van a escapar Ellos no saben que todo esto es su dinero Con su esposa yo me lo voy a gastar Y por eso, tomando leche te vas a quedar Chupake, chupake, chúpate el dedo Con el abono que llega mensual Chupake, chupake, chúpate el dedo De ruletera te vas a quedar Chupake, chupake, chúpate el dedo Lavando pisos te vas a quedar Chupake, chupake, chúpate el dedo Quiero ser el vaso donde bebes Y besar tu boca azucarada Quiero ser el chofer de tu automóvil Y agarrar las curvas de bajeada Que súbele, que súbele, que bájale Que súbele, que bájale hasta el plan ¿A dónde irán los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Quiero ser el ritmo de tus ojos Para ver si tú miras a otro Quiero ser tu mero medodueño Y exigirle todito mis antojos Que súbele, que súbele, que bájale Que súbele, que bájale hasta el plan ¿A dónde irán los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Quiero ser collar de todas las finas Para estar cerquita de tu pecho Quiero ser también el que hayas tus labios Y exigirle todito mi derecho Que súbele, que súbele, que bájale Que súbele, que bájale hasta el plan ¿A dónde irán los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? ¿Quién sabe a dónde irán? ¿Quién sabe a dónde irán los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán los muertos? Que súbele, que súbele, que bájale Que súbele, que bájale este plan ¿A dónde irán los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? ¡Baja! ¡Baja! ¡Siempre sigue el ritmo! Y si tú supieras cuando he sufrido Cuando he sufrido como he llorado por tu querer Cuando te juiste, me destrozaste Y me dejaste, y me dejaste apadecer Al recordarte Siento que el alma Él me destroza, él me destroza Lo hace saber No seas ingrata Vuelve a mi lado Que ya no vivo, que ya no vivo sin tu querer Si tú regresas como yo lo estoy deseando He de ponerte en un altar lo arrodillado No seas ingrata Vuelve a mi lado Tal vez comprenda un corazón sacrificado Si tú supieras cuando he sufrido Cuando he sufrido como he llorado por tu querer Cuando te juiste, me destrozaste Y me dejaste, y me dejaste apadecer Al recordarte Siento que el alma Él me destroza, él me destroza Lo hace saber No seas ingrata No seas ingrata Vuelve a mi lado Que ya no vivo, que ya no vivo sin tu querer Si tú regresas como yo lo estoy deseando He de ponerte en un altar lo arrodillado No seas ingrata Vuelve a mi lado Tal vez comprenda un corazón sacrificado Tal vez comprenda un corazón sacrificado Lo mejor del guardarropa Yo me tengo que poner En el baile de Teresa Ya no quedamos de ver Me vestiré de mezclilla La camisa y el pantalón Para parecer roquero Y darles tu alma estallador Tienes que corresponderme Esta es mi oportunidad A la primera que toque Yo la sacaré a bailar A la primera que toque Yo la sacaré a bailar Vete chiquita bonita Como no queriendo Vámonos andrás Quiero robarte un besito Pero no de frente No ves tu mamá Vente chiquita bonita Como no queriendo Vámonos andrás Quiero robarte un besito Pero no de frente No ves tu mamá Me vestiré de mezclilla Me vestiré de mezclilla La camisa y el pantalón Para parecer roquero Y darles tu alma estallador Tienes que corresponderme Tienes que corresponderme Esta es mi oportunidad A la primera que toque Yo la sacaré a bailar A la primera que toque Yo la sacaré a bailar Vete chiquita bonita Como no queriendo Vámonos andrás Quiero robarte un besito Pero no de frente No ves tu mamá Vete chiquita bonita Como no queriendo Vámonos andrás Quiero robarte un besito Pero no de frente No ves tu mamá Vete chiquita bonita Como no queriendo Vámonos andrás Quiero robarte un besito Pero no de frente No ves tu mamá Vete chiquita bonita Como no queriendo Vámonos andrás Quiero robarte un besito Pero no de frente No ves tu mamá ¡Vete chiquita bonita! ¡Epa! ¡Vete chiquita bonita! No hace falta tener una mansión Ni dinero Ni amor es mi ocasión Para divertirte con cumbia No hace falta tener una mansión No hace falta tener una mansión Para divertirte con cumbia No hace falta mi amor es mi ocasión Para enamorarte con cumbia No hace falta tener un caserón Para divertirte con cumbia No hace falta tener una mansión 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 No hace falta tener un besito No hace falta tener una mansión Ay, niña, yo me encuentro solito por la calle Yo me encuentro enamorado, yo me encuentro triste y solo Chobi, Choba, cada día que te quiero más Chobi, 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 Choba, cada día que te quiero más Chobi, 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 Choba, cada día que te quiero más Chobi, Choba, cada día que te quiero más Chobi, Chobi, Choba, cada día que te quiero más Chobi, Chobi, Choba, cada día que te quiero más Chobi, Choba Dime hoy si me amas Dime que estoy en ti Y te daré mi corazón Comprenderás con mi alma Si me entrega tu amor Dámelo hoy por favor Y viviremos juntos Y grandes momentos Grandes y toda la vida Junto a ti Dime que sí Puede haber alcuboda Puede haber alcuboda Puede haber alcuboda No te asombras si te digo lo que fuiste Un ingrate con mi pobre corazón Porque el jugo de tus niños son los tiempos Alombrando del camino de tu amor Y a pesar que te adorabas tiernamente Que a tu lado como no ya me sentí Y por esa cosa rara de latinidad Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores reina mía Que me hiciste que no puedo conformarte Sin poderte contentar Ya que pagaste mal A mi cariño tan sincero Lo que conseguirás Que no te nombra nunca más Amor de mis amores Y dejarse de quererme En el cuidado Que la gente de eso no se enterará Llegalo por decir Que una mujer cambió mi suerte Se burlará de mí Que nadie sepa a mí sufrir Se burlará de mí Que nadie sepa a mí sufrir Que nadie sepa a mí sufrir Porque se burlará de mí El viento por la fuerte Sobre la playa Mi canto está en el cielo Cerca del sol El agua está pintado Un verde claro Y tú ya me clamaste El corazón Lo barco va y viene Sobre el océano La lluvia rarotipa No llegará Las armas hoy disparan Ramos de flores Como un alaco iris No llegará El amor es el amor Como tú no hay otra igual En la nave de tu piel Yo quiero navegar El amor es el amor Como tú no hay otra igual En la nave de tu piel Yo quiero navegar No llené en la nave de tu piel Oh, no llené en la nave de tu piel Yo quiero navegar No hace falta tener una mansión Ni dinero, ni amor es mi ocasión Para divertirte con cumbia pot No hace falta tener una mansión Para distraerte con cumbia pot No hace falta ni amor es mi ocasión Para enamorarte con cumbia pot No hace falta tener un carcerón Para desdudarte con cumbia pot Solo hace falta esta canción Atención señora Si desea una visitón Cumbia pot pone su valor Una gana de por matón Para dos avisos pavos De su necesidad Hoy temprano al correo fui Al recoger carta de ti Hace mucho que no me escribes Yo no sé lo que pasará Algo me anuncia el corazón Hoy he visto un amigo ir Me han contado cosas de ti Una cartita le llego Diciendo que te casarás Y que no falte a tu boda Tarjetita de invitación Prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay en ti Parte, parte de mi corazón Tarjetita de invitación Prueba, prueba de tu traición Prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay en ti Parte, parte de mi corazón Perdona si te hago sufrir Perdona si te hago llorar Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te canto dolor Perdona si te digo yo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si ya me ha preguntado He dicho que no He dicho que no No, 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 no Soy honesto con él y contigo Ay, a la quiero que a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aperres No te aperres Aún imposible Ya no te hagas Y te hagas más daño No, no, no Te amaré y cambiaré tu vida Soy industrial, petrolero Economía, resuélvame Elegance, balonil Y tengo momo, y tengo momo Mi vida propia Me llamo, me llamo José Daniel Grande como el universo Alucado y tan intenso A ti es mi gran amor por ti Esa estrella en la que alumbra El camino de mi vida La que guía mi destino hacia ti Y ha contado a mis amigos Que la dicha que me ha dado Cambia mi forma de ser Veo todo más bonito Grande, grande mi esperanza Por lo que mañana yo puedo ser Porque antes de ti Vivía la almada Es cosa pasada Si yo no recuerdo Me quiero olvidar Hoy quiero olvidar Mi niña bonita Le debo la dicha Que marca mi alma De felicidad Hoy quiero olvidar Mi niña bonita La cosa más bella Que vieron mis ojos Después de llorar Mi niña bonita Te debo la dicha Que marca mi alma Te felicitará Mi niña bonita Mi niña bonita Un día que me quiera La cosa que ganara No me verá llorar Mi niña bonita Grítame contento Los cuatro vientos Arroz con leche Me quiero pasar Mi niña bonita Mi niña bonita Hace mucho, mucho calor Y tú estás muy sola Vamos que te invito a tomar Una cumbia cola Y después a bailar Y después a bailar Y después a bailar Tango, bambo en Hawái Oh, negra Dame bien tu nombre Negra Dame bien tu nombre Te encuñata ahí Prensa ya leipa Se oja tú Porque en el porán ¡Ah! ¡Ah! Añatón y se maracán Se viva de betale Engañen y pora Eja y coa se lo adoran De otro debe pensar De otro derecha y tú Hacenla se mora y tú O y coa que desprecia Mamma, 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 marina Mamma, 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 marina Estoy enamorado de Marina Una muchacha muy divertida Ya no quiere saber nada de mí Entonces llamo para conquistarla Mi tía me encontré sola, muy sola Mi corazón artida, mi vorora Y cuando que yo dije que la iba a amar Entonces enamoré y nació Marina, Marina, Marina Igual yo me quiero casar Marina, Marina, Marina La cucaracha te quiero cantar Marina, Marina, Marina Igual yo me quiero casar Marina, Marina, Marina Igual yo me quiero casar Mamma, 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 marina Mamma, mamma, marina Mamamamamaria Mamamamamaria Muchachas bailan de rumba, escuchando de mi banda Ven aquí, ven conmigo, ya la música está aquí El calor contagia así, nubes que muy fáciles Disfrutar de mi punto de vivir, de sentir Disfrutar las ganas de estar vivo, Zapatín Toma, toma, toma Oye, oye Toma, toma, toma Oye, oye ¿Por qué no me sigue? Rumba, rumba, baila bien, rumba, rumba 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 Si tú quieres baila bien Oye mi música Rumba, rumba, baila bien, rumba, rumba No te quieres, no te quieres No te quieres sin bailar No te quieres, no te quieres Una vuelta, un paso atrás Baila al ritmo del cumbiapó Baila, baila Baila al ritmo del cumbiapó Baila, baila Baila al ritmo del cumbiapó Si tú quieres bailar bien Baila, oye mi música Rumba buena pa' gozar Rumba buena pa' bailar Óyeme mi negra Óyeme en saltarina de más Baila Si el ritmo del cumbiapó Si estás pensando Que sufriendo estoy Estás soñando No sabes quién soy Soy insensible A la vida de amor Jamás exclamo Un aire dolor Te has engañado Me siento muy bien No te he extrañado No tengo por qué Fuiste aventura Como muchas más Amor oscura Sin felicidad Tal vez te quise Tal vez te quise Lo mismo que tú Cuando te fuiste Volví a ver la luz Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Vivo en paz Vivo en paz Tú estás conmigo No estoy contigo No Por eso ahora mismo vivo Muy en paz Tú estás conmigo No estoy contigo Por eso ahora mismo Por eso ahora mismo vivo Por eso ahora mismo vivo Muy en paz Si estás pensando Que sufriendo estoy Estás soñando No sabes quién soy Soy insensible Al ira de amor Jamás exclamo Un aire dolor No, no, no No hace falta Tener una mansión Ni dinero Ni amor Es mi ocasión Para divertirte No hace falta Tener una mansión Para divertirte No hace falta Ni amor Es mi ocasión Para enamorarte No hace falta Tener un carcerón Para desnudarte Solo hace falta Esta canción